¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Listados, ya sabéis, el programa del canal donde analizamos la evolución de los metajuegos Y hoy no vamos a hablar de Modern, porque para Modern ha salido una colección nueva Creo que el Señor de los Anillos no vale para Pauper, si no me equivoco, pero en caso de eso tampoco habría hecho Pauper Pero creo que en este caso no vale Entonces vamos a analizar solamente Standard, Pioneer y Pauper Vamos a empezar por Standard y de cara a Modern, pues la semana que viene vemos un poco haberse entrado alguna carta del Señor de los Anillos Que yo creo que no va a entrar ninguna, pero antes de ver cómo ha ido la semana y anticiparme a lo que va a pasar Pues prefiero esperar a ver si impacta en algo el formato Pero bueno, vamos a verlo Bueno, pues ¿qué tenemos? ¿Qué hemos tenido esta semana? Básicamente, en Standard, poca cosa Hemos visto que Esper Legend ha seguido siendo el mejor mazo Y sí que ha salido un deck bastante interesante Que es Selenja Enchantments Que ganó el challenge Pero dentro del top 8 tampoco metió muchas más copias ¿Qué mazo sí que lo ha hecho bastante bien? Esper Legend, si os fijáis, hasta el puesto 12 hay como 5, 6, 6 copias Entonces, bueno, el mazo, guay Yo dije Orzhov Control que no lo ha hecho mal ¿Veis? Que hay una Orzhov aquí y otra Orzhov aquí ¿Vale? Esta, es que son diferentes Pero más o menos, bueno, esta es un poco más negra que blanca Pero bueno Y esta Dimir Agro que ahora la analizaremos ¿Vale? El caso es que ha salido esta Selenja Enchantments ¿Qué ha ocurrido esta semana? Que creo que sí que ha pasado Que ha pegado un bajón Monored Un poco lo que decía la semana pasada Es cierto que en los primeros compases de los formatos es más fácil Pero luego siempre los mazos agresivos estilo Monored y tal Caen bastante porque los decks ya se adaptan Se vuelven mejores De hecho, fijaros aquí, es el deck que más representación ha tenido Pero si os fijáis Hasta el puesto 19 no hay ninguna Monored Entonces, mmm, se nota Pero en el otro día En el Sharen del domingo Que creo que es este, ¿no? Este es el del 17 y este es el del 18 Vale, pues en el del 18 Que hemos tenido El ganador así una For Color Ram Que ahora os la enseño ¿Vale? ¿Y qué más? Así como mazos O qué más cambios hemos notado? Pues poca cosa Es que la verdad For Color Ram que sí que se ha mantenido Orzhov como un deck al intermedio Que yo creo que todavía va a tener un poco más de cabida en el formato Que todavía va a poder seguir creciendo Pero, sobre todo Tenemos esta Que es la baraja para mí del Finne Que es Serenia Enchantments De hecho, creo que lo hablamos Hace poco Sobre este mazo Pero no tiene mucha más historia Ya es una baraja que existía Que, bueno, pues lleva al General Visitor El Naturalis Para que todo sea súper barato Y que luego comba con el Bueno, comba Con el Hallowed Haunting ¿Vale? Esta baraja ya la habíamos visto en otras ocasiones Y es que mientras tengas Siete o más encantamientos Los bichos que controlas Tienen vigilancia Y volar Y además que cuando juegas un encantamiento Pones un espíritu Entonces, claro Es una barbaridad Porque Va jugando cosas Luego los bichos ganan Habilidades y tal Y acaban ganando con eso Entonces, está guay Es una Es una baraja que es chula Y que creo que también va a bajar A partir de ahora Porque la gente va a estar más preparada Contra esto Y además Creo que el deck Que se va a llevar bien Contra todo esto Va a ser también Mono White Pero bueno Luego, ¿qué más tenemos? For Color Ramp ¿Vale? Que era la baraja que os había dicho Tenemos Ahora Con más counters Alguna ira Bueno, esta ya la llevaban Osification También, ¿no? Creo que también la llevaban Entonces, no es una baraja muy diferente No ha cambiado mucho Simplemente Igual los Sheet Shark Que esto creo que sí Que no se llevaba antes Oh, Hole Pack Beeper Mola Y a ver Vamos a verlo Un momento Lo vamos a comparar con Las del Pixabox Open Por ejemplo Que es de un poquito más Pero Sí En este caso Lleva los counters Sí que llevaba las osificaciones Es que ya no me acordaba Y el host ¿No? El tiburón Está bien Bueno Esta baraja Creo que le sigue faltando un poquito ¿Vale? Lleva ya Un par de semanas Que bueno Aparece Sí, ha ganado Pero luego en el otro challenge Pues no ha aparecido O tal Vamos a ver también Soldiers Que creo que en las próximas semanas Va a empezar a hacerlo mejor De hecho ya por ejemplo Esman y Renf Que han sido dos Que son dos buenos jugadores Ya han elegido este deck Y que bueno Vuelven a meter las talías Por lo menos Esman Que este es el creador De hecho de la Es un jugador alemán De la Vehicles ¿No? En los decks agarro se le dan bien Con Harbin Denik Skrelz Talías Valian Veteran O sea es un poco Todo full bichos ¿Vale? Y luego pues sí Pues sí que mete más cosas Está guay A mí Sol Es un mazo que me gusta mucho Dentro de esto De este metajuego Vemos Esper Venga vamos a ver Esper también Que esto es importante Esta tenéis que conocerla De pe a pa Si vais a estar jugando Vale Esta es Bueno justo me he cogido Una Esper que no era ¿Vale? Me he cogido Esper Control Pero Esta Esper Control Está bastante chula Porque No lleva bichos Solamente lleva La The Wandering Emperor Y Y te gana con También los Donde están Los Zoomfold Estos Y claro lleva Todo respuestas Y tal Este deck creo que Puede encajar bien Como una manera Para ganar a los otros decks De midrange Como las propias Esper Legends ¿Sabes? Entonces puede estar guay A ver si encuentro Aquí Esper Legends Que no ha dejado de ser El mejor deck O sea en uno ha metido 4 Y en otro Pues ha hecho top 4 Top 8 No sé Muy bien Entonces Para mi que lista Voy a coger la de casa Que es una de las que Al ver antes Creo que esta era la que Dije Ah esta es la más chula No Porque siempre pongo esa O la de Ariane Que Ariane también lleva Mucho tiempo jugando este deck No No Esta Porque a mi El Steel Seraph No me gusta en este deck Vale Aquí Casa Bueno El mazo Es el mismo que antes De lo que hablamos Denny Guirronas Ravenman Y bueno Los efectos de robar Descartar Junto con el Con Rafine Y con Y en este caso No llevan ningún Toluz Pero a mi el Toluz Por ejemplo en este Creo que puede encajar bien Alguna copia Pero es cierto que Quizás el Godino No nos me sea mejor Ya Descartamos las talías Pero Claro A cambio el mazo Puede llevar muchas más respuestas Es mejor mazo Yo creo Y no Perjudica en nada De hecho la base de mana Es una de las más estables Del formato Gracias a esta Pedazo de carta Que es la Plaza of Heroes Vale En conclusión Para mi Ah bueno No habíamos visto La de Miragro Esta vale Que lleva el El Aven 1-1 este Que mientras Tengas cartas En el cementerio Se va dopando Y es un poco El estilo de Como De Empyre Se llama La La rogers Vale No igual Por A nivel de Desinercias Y eso Pero si que Mola bastante Porque Llevas muchos Counter Respuestas Y luego Llevas al final De la curva Geeks Y Sheol Dreads Junto a Kaito Que me parece Una de las cartas Más tochas Es cierto que En este formato No se nota tantísimo La diferencia Como puede ser En Pioneer O incluso Hasta en Modern Que Estos Playwalkers Están baratos Y tal Si que generan Mucho valor Pero Pero Está muy bien Vale Y luego en el banquillo Esta carta Me flipa La Invasion of Famon Que De hecho Esta carta Acabarán jugando Más copias En el mazo Si acaba siendo buena Vale El mazo me gusta Pero no me parece Tampoco una barbaridad Que más Nada Challenge Monoblack No Ya está Yo creo que Bueno La Naya Ramp Si queréis verla Que es un poco Los colores diferentes Pero vamos Que Es la misma Que teníamos Es como la For Color Pero Que porque lleva Tal y Esta no lleva Tal y si tal Vale Bueno pues Para mi eso Conclusiones Creo que En el caso De Esper Legends Ha sido ganadora Posiblemente Esper Legends Junto a La Enchantments Que son los dos Dextop Y creo que Perdedoras Monored Y posiblemente La Ramp Vale La For Color Ramp Llamarlo como queráis Si es cierto que Bueno Han aparecido Se han jugado Tren No se que Si pero no le veo Una contundencia Como antes Y sobre todo Creo que tampoco Le va a venir muy bien Para mi Futuros ganadores No lo tengo claro Tendría que pensarlo Vale Hoy no tengo Las plantillas hechas Las tendréis Cuando salgan Al vídeo Pero Pero no lo tengo claro Creo que Si que Esper Legends Es bastante buena Y creo que Posiblemente Azorius Soldiers Pero no lo tengo Muy claro Y como futuros Perdedores Monored seguro Y No lo sabría deciros El otro mazo Pero bueno Vamos ahora Con Pioneros Que en Pioneros Sigue la tanda De PTQs Vale Y también Sigue la tanda De Bueno Los regionales En este caso El face to face Que este fue El de Toronto Edmonton Si Creo que fue Vale Que bueno Este fue el cuadro Como acabo En el que Spirits Volvió a petarlo Muy fuerte Spirits Está súper fuerte A día de hoy Me gusta Porque es un mazo Que mola un montón Jugar contra él Que mola un montón Rakdos Sacrifice Que además El mítico jugador Enogar Magalhaes Yo es que le conozco De que hace mucho tiempo Era Un jugador que estaba Todo el rato En los torneos Top y tal Edgar Que ha hecho Un bastante Buen resultado Haciendo semifinales Y en la final Ganando el torneo Ni más ni menos Que Ithed Fenix Que es una sorpresa Porque no la esperábamos Pero ahora lo veremos En las listas Vale Era Robert Anderson No Bueno pues vamos a ver La del ganador Robert Anderson Que la verdad es que No tenía Mucha historia Yo no veo Que la lista lleve Nada diferente El Blue Suns Twilight Igual Para quedarse Por dos a lo Esto ya se vio Cuando salió la carta Para quedarse Los toquencillos De la Fable En algunos matchups De Old Red Incluso algunas veces Pero bueno No es esto Si que me gusta Que vuelve a las piezas Del combo Del dos y dos Que había listas Que llevaban uno y uno Por ejemplo Creo que la del El Chepe El jugador catalán Llevaba uno y uno Y poco más En cuanto a Este deck Que a ver Está siempre Lo pasa que claro Ahora que hay Más Sacrifice Y que hay más Spirits Pues claro Es que lo tiene todo Hablando de Sacrifice Bueno Voy a poneros primero La lista de Robert Smith Que entró Octavo Y acabó haciendo Plaza para Creo que esto Llevaba un plazo Para los finalistas Pero bueno No hay muchos cambios Si que la Catilda Está siendo impresionante Yo la estuve viendo Por ejemplo A jugarla a Renf Este fin de semana Contra Canister y tal Y le pegó dos palizas La Catilda Así que muy guay Y Vamos a analizar La Neoforma Traxa Que esta es un deck Que está de vez en cuando Y Sacrifice Que esta tenéis que verla ¿Vale? Sacrifice Que es la lista Yo haría bastante caso A la lista de Edgar Pero Es un poco La versión antigua De los Zoxis Con un Crocs En vez de dos Y luego pues No hay muchos cambios En el banquillo Un Sol de Chedi Bueno Para algunos mazos Supongo que de control Y tal Pero me gusta mucho Este plan De los tres Omnixilis Los dos dures Y los cuatro Seizes Contra los mazos Más lentotes Y bueno Que ha pasado esta semana Que el mazo Más jugado Ha vuelto a ser BR Midrange Y Muy mal Claro Es cierto que esta semana Ya Por ejemplo Sacrifice era el segundo deck Más jugado Ojo Vamos a verlo aquí Segundo deck Más jugado Y no a mucha diferencia De RAT2 Midrange Yo creo que está Infra representada Como que la gente Le ha cogido un poco de miedo A jugar BR Y sigue siendo el mejor deck Pero claro Tiene que encontrar Una forma de solucionar Por ejemplo Este padding de Sacrifice Si es cierto sabemos Que ya el de Azorius Spirits No hace falta Porque era bueno Ya antes Y a ver Claro Que ha ocurrido Que ha tenido que adaptarse A otros mazos Y ya no está respetando Spirits Entonces claro Spirits es un deck Que si no lo respetas Pues te parte la madre Luego tenemos Luego tenemos Monogreen Tenemos a Zangrisfan Tenemos Monowhite Ahí también por ahí Lotusfield combo Que Lotusfield Ojito Porque a ver Si Azorius se mueve un poco Hacia irse del formato Lotusfield le puede venir muy bien De hecho ahora hablaremos Porque creo que Ha ganado una lista del challenge Pero no lo sé No lo tengo claro ahora mismo Igual es de otra semana No me acuerdo Lotusfield de Azorius Que también es un deck Que está subiendo mucho O Iced Drakes ¿Vale? Que también es otro deck Que salió la semana pasada En Atenas ¿No? Espera que estoy mirando el calendario Sí Que salió la semana pasada En Atenas Y... Y... Bueno No en Atenas Sino en ese fin de semana Y lo ha petado El mazo que no lo ha hecho Tan loco Es la del De Milich ¿No? Con la lista de De... De Nils Pero bueno ¿Qué más tenemos? Poco más ¿No? Monogreen de Botion Que fijaos Bastante bien Dos copias en el topo Ocho Bueno Tres copias en el topo Ocho Con el mejor clasificado Pero claro Al final es un deck Que puede ser Eh... Le puede pasar todo Luego Michael Van Valls Que juega A Kerugafires Con... La versión De Clever Impersonator Y el Elliot Que me gusta el Clever Porque se lleva muy bien Con el... Oh ¿Kotose? ¿Qué es eso? ¿La que tose? ¿Es la que tose? Mira, mira La que tose Ahí está Tosiendo la pobre Jesús Eh... Exilia target card Other from Dana Basic Land From Open Graveyard Ah... Bueno Oye, no está mal Le haces una... Un stir paint Pues para creativity Y cosas así Puede estar guay Bueno, está guay Mola Vale Esta se centra en llevar Agent of Treachery Titan of Industry Y... Y Clever Impersonator Para también copiarlo Y tal Entonces está bien Este deck Me parece bastante Mejor Que la versión De Yorion A día de hoy Fijaos que hace una semana Os diría Que lo contrario Pero joder Es que me está pareciendo Súper sólida Esta Kerugafires Me gusta bastante Eh... Sin embargo Es que para mí El precio de la base de mana Es que... Me... Me puede bastante Pero eso no significa Que sea mala Lo que sí que creo Es que tiene que tener Valos matchups Otros que no sean Los que hay Pero se le está quedando Un buen meta A estas Kerugafires Pero bueno Eh... Kerugafires Puede ser un buen deck Lo que pasa es que es esto Al final Es que al final Es un deck que se cae solo ¿Sabes? Pero bueno Vamos a hablar de Atraxa ¿Vale? Decían Vi un tweet Esta semana creo que fue Que decía Que... Atraxa no es un deck malo Pero lleva cartas malas Como los del Warly Gaze Que hay que jugarlo Súper bien Porque si no El mazo Se vuelve mucho peor O no sé qué Que el power level De esta carta Es bajete Entonces tienes que jugarlo Muy bien Y que se nota Pero bueno Esta lleva Atraxa y Dragon Lora Tarca Por favor Es que A mí El miedo De tirar un Ah bueno no Que iba a decir De... Estoy yo Estoy fatal Que iba a decir yo De... De tirar un... Un Neoform Y claro No es como la creativity Y que te pueda salir La Tarca Claro Que en este caso buscas Pues me parece muy buena Me parece una evolución Muy inteligente La de Kevin Aquí Que mola un montón Porque puedes buscar El Dragon Lord Y... Puedes Traerte También el... La Atraxa Entonces mola Luego tienes el Huting Mandrill El Tashigur La... Bueno en general Luego la lista Es exactamente igual Así que tampoco Hay mucha historia El Hullbreaker Luego Para los... Los matchups De... Más de... Control Etcétera Rack 2 Sacrifice Que ya hemos visto Y Zed Fenix Que ya hemos visto Vale Bueno pues Que más tenemos Eh... Acero y Spirit Ganó el Challenge Del... Del sábado Eh... Que... No Esto era el domingo No 18 Si Y la verdad Yo le vi Que jugó dos veces Con Canister Ganó dos veces A Boros Convoke Me sorprendió Porque yo no pensaba Que joder Fuese tan mal Tan mal matchup ¿No? Para Convoke Porque me dio la sensación De que le pegó Dos palizas brutales Y tenemos aquí Por ejemplo A Katilda ¿Ves? Que os lo comenté antes Bueno Dos invasiones de Gobakan Curioso Sleep out the back Lofty Denial Gaze Light Snare Y... Bueno Luego tenemos Eh... Ah La Boros Convoke De Canister Que también Estaba por ahí Y ahora os pongo La lista de Laplace Jan Vale Ahí la tenéis No lleva nada Muy diferente Eh A ver Cazar Comando Y tal Me gusta mucho La Convoke A mi Y Laplace Jan Que es un jugador Que no tiende a jugar Este tipo de decks Mucho Pero mira Fíjate Lo coge Y guay En este caso No es la versión Eh... Five Color De... 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 Uy De Bring to Light De... Venga David Tú puedes Eh... Del... Del encantamiento De la Krugafires Sino que esta es Bring to Light Vale Entonces ahora estos mazos Están brillando un poco más De lo normal Porque creo que también le viene bien El cambio al meta Y que hay menos Creativity Dex así con counters Que esto le creo que le viene un poco peor Entonces bueno El otro challenge Que fue el del sábado Eh... Que tenemos Bueno pues seis Mira así Ah mira De Manland creo que es Mateo Ferreira ¿No? Si Si no me equivoco Y ganó a... Una Blue White Contra la final No sé cómo es este matchup Siempre tengo dudas Eh... Pues... Creo que... Vale su lista Bueno lleva tres sátiros Así curioso La Chandra Que ahora ya es Stapleck prácticamente Dark Petition Si no lleva así nada Supongo que la... El sátiro es mejor Contra los decks Más agresivos Sobre todo poside ¿No? Eh... Que igual se nota Y... LOL Ultra Tech Spell Pierce Y Narset Reversal Mamma mía Curioso Me parece muy interesante Luego hay el... El mix este de los banquillos Que es Súper arcoiris Y... Y guay guay Me parece muy interesante esto No sé si esto lo ha hecho él Es una idea suya O se lo han traído A ver Como man... Si llevan los Spell Pierce O lo ha copiado él de alguien Vamos a ver si también lo llevan Pero igual este es de después Claro Yo no había visto los Spell Pierce En ningún sitio Vale Pues nada Pues muy bien Muy guay Me gusta mucho El ver Spell Pierce Por ahí Luego ¿Qué más tenemos En el challenge? Pues... Eh... UR Que son las UR ¿No? Las... Las de los... Dracos Si no me equivoco Ah no Mira En este caso El Boy Triton Niño Triton Juego de Milici Fénix Muy bien ¿Qué cosa es esta? No sé Ah Ah El Considero Pues que dibujo más bonito Ahí del Señor de los Anillos Vale Y tenemos Y tenemos A... Poca cosa más Nictos Bueno Soder Que supongo que serán Muchas UR Porque tres UR Esto pocho Esto será el sábado ¿No? Es que claro Ahora las UR Si las UR de Milici Son UR Si ya está Bueno Pues... Eh... Para mí En Pioneer ¿Qué ha pasado? Yo creo que Ha subido Mmm... Bueno No ha subido Ha ganado Blue White Spirits Junto a Posiblemente Sacrifice Estos dos decks Repitan BR vuelve a caer Y creo que pondría Igual un tercer ganador Que pueda ser Lotus O... O... No lo tengo muy claro A ver Eh... Si Porque Five Color No... Bueno Mono Green También lo ha hecho muy bien A ver ¿Qué tal? Que no hemos visto Es que Mono Green No lo analizamos Si Mono Green Sería la tercera Si Voy a poner Mono Green De hecho Mono Green En resultados generales Ha sido los mejores A veces te dejas Llevar por el Por el Clickbait De... Del... Del mazo que gana Pero si Mono Green Creo que ha sido Uno de los mazos ganadores Claro Eh... Una BR que ok Es cierto que Blue White Spirit Te tiene que pegar Pero claro Es que si el segundo deck Era Rat 2 Sacrifice Pues... También es un matchup Ligeramente bueno O sea... No le ganas Todas Pero... Si que... No es... No te sientas Y dices Joder voy a perder Así que ese sería para mi Y futuros ganadores Creo que en esta línea Que llevamos Spirits Lo va a hacer bien Eh... Y que... Sacrifice Yo creo que ya va a pegar Un bajoncillo Entonces yo pondría Blue White Spirit Y BR Midrange Y como perdedores Tanto Sacrifice Como Mono Green Igual la semana que viene Se sigue manteniendo Pero yo creo que Al largo plazo O al medio plazo Es un poco lo que va a pasar Así que nada Vamos a ver Paupérrimo Paupérrimo Que Affinity Lo ha vuelto a hacer Bastante guay Con 6 copias aquí Y... 4 aquí ¿Vale? En el... En el challenge Y además 1 ganando el torneo ¿Vale? Es lo normal Lo de la semana pasada Del showcase Era un poco Una cosa más rara Pero también tuvimos El paupérgedón Que lo había buscado Pero no encontré Las listas En ningún lado A ver Vamos a ver si MTG Techlist 2023 Yo creo que con esto Esto de cuando es 23 No Sí Coge mis datos Me da igual Paupér tournaments A ver si está aquí Paupér 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 Pues no No están subidos Bueno Yo sé que Hizo finalista Una altar ¿Vale? Una altar tron Que siempre lo hace muy bien En Italia Que de hecho Fue donde salió el mazo Hace un Hace un tiempiecillo Y tal Liga No Esto es 12 No Tampoco Pues nada No os la puedo enseñar Y sé que Andrés Mengucci Hizo top 8 Con O 4 Con Boros Synthetizer Que está guay Que es un deck que mola Y un poco más Os puedo decir Porque es que no ponen Mucha información ¿Sabes? Es una experiencia más para vivirlo Que todo lo que ponen de cara hacia afuera El caso de Affinity Cada vez Las listas ya se van puliendo más Con un montón de 3s De 2s De 1s De 1s por aquí ¿Veis? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2 ¿Vale? Claro Esto ya es Que tienes un conocimiento Del deck brutal Porque además es un mazo Que Sorprendentemente Evolución O sea Ve muchas cartas del deck Entonces es muy fácil Que La evoluciona 1 por 1 copia De no sé qué Porque en este emparejamiento Cierra bien O porque en este emparejamiento Me viene guay Tenga bastante sentido Así que Affinity Me gusta mucho Me parece Ya lo digo siempre La mejor opción Junto a Burn Que lo ha hecho bastante guay Pero supongo que Esto lo subiré Con Un poco de mezcla De De los mazos De Del paupergedón ¿No? Pues si Si salen las listas Antes de que publique el vídeo Pues Si que subiré algo Actualizado En la infografía BG Que lo ha vuelto a hacer muy bien Para mi Claro perdedor Gurul Ponza Que esta semana Ya Ya fue la broma ¿Vale? Que si Es cierto que ahí Tienen una aquí ¿No? Una copia aquí Que solo hay una Y nada Hace justo hace top 8 Y tal Bueno la Naya ¿No? Que la Naya Ponza También Ya puestos a hacer Cosas locas Como Llevar Una fuente blanca Y dos fuentes rojas Digo dos fuentes blancas Hace dos fuentes rojas Pues ya Todo vale ¿No? El caso es Que Iced Faeries También hay por ahí Ah bueno Ganó los dos Challenge Affinity Se las sacó Un poquito Sky Ephemerate Que este mazo Vuelve a entrar Siempre de vez en cuando Me encanta Es un mazo Súper elegante Que Mola un montón Wow Con Kenku Artificer Para las tierras ¿Eh? Oh Que guay Te haces un 3-3 Indestructible Y vas para adelante ¿No? Mola Naya Ponza Kingfield Nada Tampoco mucho más Es que no ha salido Ningún de casi interesante Seguramente Los buenos sean los del Popel Hedon Pero es que No los veo De hecho Si me los pasáis Los revisamos Para la semana que viene Porque vamos a sacar Mucha información Es un torno de 500 personas Creo Que fueron Y se va a notar Para mi Ganadores Todavía no los voy a poner En los de Pauper Porque No me atrevo a poner Algo a falta De que salgan las listas ¿Vale? Si que creo que Para mi uno va a ser Affinity Otro va a depender Un poco del Popel Hedon A ver si encuentro las listas Y Perdedores Grul Ponza Ephemery Tron Hay dos en el top 8 Y tal Y posiblemente Otro ganador Que ponga Sea la BGE Porque la BGE Bueno si Ha acumulado aquí Unos pocos Pero es que Fijaos Los challenge Del Saga Que en el top 16 Tres copias Igual la pongo También ahí Como ganadora Y Vcontrol Posiblemente Vcontrol sea Otro de los Perdedores Así que nada Hoy programa Super cortito Porque claro No hemos hecho Model Y se nota Porque también Me tiró mucho tiempo Hablando de Model Y nada Espero que os haya gustado Esta semana Vamos a tener Un montón de vídeos De hecho Esta tarde Tenemos uno De un versus De commander Del señor Anillo Vamos a hacer mazos Hoy justo Grabo con Danny T Un versus De Bueno la baraja Que jugamos En Atenas Que es Ni más ni menos Que Juntrasmogrify Y tendremos Una deck guide Suya También hablando Del mazo Así que lo Tenemos de todo O sea de todo Esta semana Por eso Os toca Suscribiros al canal Darle al like Activar la campanita Y vernos En el siguiente vídeo Que si no es El de esta semana Porque ya lo has visto Un día que no es el martes Pues será El que te dejemos por aquí Así que nada Un saludo Y hasta luego Vamos a ver